Desde hace un tiempo Ernesto se está trabajando, desde Jefatura se han creado ya varias unidades rurales, hay 5 unidades rurales en la provincia con sus respectivos animales, caballos de patrulla y camionetas para poder entrar al campo. El estado de gobierno provincial junto con los municipios han cercado los campos, pero bueno, algunas veces esos cercos se ven dañados y bueno, por ahí suelen salir los animales. Para la zona donde ha sido el siniestro también están cercados los campos, pero bueno, hay que investigar ahora por dónde salió, de quién es el caballo. Ahora, ¿tenemos la legislación suficiente? ¿Hay normativa concreta para estos casos o es simplemente la normativa que ya existía donde contempla allí mínimamente el hecho de los animales sueltos? Acá el tema se aborda de dos maneras. Si no hay un siniestro, encontramos el animal suelto y podemos detectarlo, se secuestra el animal y se lleva a un corralón municipal. Allí el juez de falta, en el caso que detectemos quién es el propietario, bueno, se aplica una sanción punitiva o de cualquier otro tipo para el propietario del animal. De no ser así, y en caso que haya un siniestro, sea grave, leve o lo que sea, la UFI de Accidentología, actualmente en funcionamiento, investigan justamente para dar con la persona y bueno, darle la sanción que corresponda, ¿no es cierto? También fue atropellada un agente de policía recientemente, ¿no? Un operativo. En un servicio de reducción de velocidad vial en la ruta 20 anoche, cerca de la una de la mañana, un conductor de 60 años en un Fiat, adujo no haber visto el dispositivo, los dispositivos lumínicos, las señalizaciones verticales, ni tampoco a los dos efectivos que estaban, hay un oficial y un agente. El agente femenino fue alcanzado en sus pies, en la parte de la punta de sus pies, bueno, no le causó ningún daño mayor, ni fracturas, pero bueno, fue por centímetros. Claro.